Ya estamos de regreso, 10.38 de la mañana. Buena música, seguimos con la música de los 90, ¿no? De los 90, Spice. Bueno, Francisco Wintel Harter nos visita, técnico veterinario y experto en comportamiento canino. ¿Cómo estás? Bienvenido, Francisco, ¿cómo va? Todo bien, por suerte. Nos decías que en el último tiempo este es su contacto más cercano con personas. Sí, la verdad que sí. En lo que respecta a mi estilo de vida personal es bastante solitario porque siempre trabajo con perros, fundamentalmente. Y lo que sí he cancelado en mi trabajo es, por ejemplo, todo lo vinculado a las clases de comportamiento que doy con familias. Eso sí lo suspendí. Pero después con respecto, por ejemplo, hago muchos grupos de paseos de perros. Y en ese sentido creo que la función social que cumple este oficio hoy en día es muy importante porque... Y bueno, todas las personas mayores que no pueden salir. Sí, que no pueden o quizás también, por ejemplo, si yo te digo, hoy saco 30 perros. Son 30 personas menos que están saliendo a la calle por una que sí lo está haciendo. Ahora, muy importante porque hay mucha gente que tiene mascota en su casa, ¿verdad? Y que piensa, se cuestiona si a través de un perro o un gato se contagia el coronavirus. Claro. No está comprobado hoy en día que los animales domésticos lo contagien fisiológicamente, por decirlo. Sí, como objeto físico que se mueve del exterior al interior de un hogar. En ese sentido, así como tomamos precauciones en varios sentidos con respecto a lo que es la higiene, el perro no debe quedar afuera dentro de eso. Esto no es ni para perseguirse ni para pensar que el perro es un problema más y sumar estrés a la población, sino simplemente es una precaución más de las tantas que estamos tomando, así como llego a mi casa, me saco los calzados o si se puede también la ropa y ya la pones a lavar o lo que sea. Bueno, en el perro también. En ese sentido, por ejemplo, en este caso hoy, la prevención en cuanto a la higiene diaria del perro que podemos evaluar, es muy utilizado el alcohol eucaliptado al 70%, que eso es muy efectivo para la eliminación de virus. Y después también, en cuanto a su aplicación, que sea bien superficial. Es sobre el pelaje y sobre el tono en las patas. Y en las almohadillas plantares también. Yo traje a modo de muestra un difuminador como... Pero simplemente así o con una toallita con algo. Tirás un poquito en la mano, así lo acariciás, es bien superficial y eso va a ayudar en esa higiene diaria de cuando el perro sale y entra, pero simplemente eso, no es ni para alarmarse. ¿No hay que estar después paranoico si lo tenemos adentro de nuestras casas? No, en ese sentido no. Sí, lo que sí creo es que hoy en día, así como el contacto físico se ha reducido entre personas, también en el caso de personas que quizás estén acostumbradas, aunque no sea recomendable dormir con su perro, o las personas que les gusta darle besos en la cara, son cosas que quizás estaría bueno hoy en día tenerlas más controladas. Bien. Ellos tienen determinadas rutinas también. Claro. Y a veces es difícil porque obviamente que quizás hoy no pueden mantener la rutina al 100%. Claro, sí, yo creo que hay varias cosas que hoy en día pueden jugar en cierto modo, dependiendo de cada caso individual, en contra de su equilibrio emocional de los perros, en el sentido de que estamos experimentando un cambio enérgico muy importante. Las personas están muy estresadas, angustiadas, con mucha incertidumbre. Eso en cuanto a lo que es la interacción con el perro y al encierro que la misma persona también está experimentando, puede generar como esa falta de paciencia al momento del manejo, y eso puede no estar bueno porque es una persona estresada con el perro, interactuando. En ese sentido hay que tratar de mantener la calma y no tener reacciones exaltadas, ni mucho menos porque estamos todos en la misma. ¿Qué pasa, Francisco, qué pasa con los gatos? Porque el gato como que me da la impresión de que es más casero, más de hogar, pero también cuando sale, sale por la de, ¿no? Sí, rasca y vuelve después. Una vez que tenés que sacarlo a pasear, el gato se te va por una ventana y vuelve. Hay gatos que no tienen la posibilidad de salir del hogar, digamos, y para los que sí tengan y los propietarios que sepan que esos gatos tienen esa posibilidad, quizás también tomar medidas de higiene, que esta es una de las que yo recomiendo. Quizás también pueden hablar con su veterinario de confianza y ver qué otras opciones pueden tener como para mantener la higiene cotidiana. En ese sentido que, por ejemplo, bañar a un perro todos los días no va a ser lo más adecuado, además de que esa humedad continua también puede generar dermatitis. Entonces, tranqui, hay que tomar precauciones, pero tampoco pasarse de la raya. Te hago una consulta para los niños, recomiendan un montón de actividades para intentar no bajar esa ansiedad y demás. ¿Hay algún tipo de actividad para hacer con las mascotas en casa como para también, de alguna manera, suplir todas las cantidades de veces que no están saliendo a la calle? Bien. Mirá, naturalmente el perro, frente a lo que es la exposición de un estilo de vida vinculado a lo que es la monotonía y el encierro, generalmente se estresan. En ese sentido, en la medida de lo posible, aunque sean saliditas cortas, pero que el perro salga y pueda como desestructurar esa monotonía, genial. ¿Cuántas veces mínimo debería salir un perro? Eso depende de muchos factores, depende de si el perro es muy joven o si es muy viejo. Por ejemplo, un perro veterano capaz que lo sacás un par de veces por día a hacer sus necesidades y el resto del día duerme, porque viste que duermen mucho también los perros veteranos. Quizás un perro joven y más activo necesita un poco más de actividad en ese sentido. Todo depende de cada situación. Después, algo que sirve mucho para disminuir la excitación del perro dentro de la casa y que está bueno saber cómo hacerlo, es que haya cierta estructura social en el vínculo. Los perros son animales de manada. En ese sentido, una manada es estructurada socialmente. Si no sabemos de qué manera disciplinar adecuadamente a nuestro perro en lo que es esa convivencia en el hogar, es probable que se sobreexite. Entonces, hay veces que quizás tenés un perro sobreexcitado y demasiado juguetón en una situación extrema en la cual tampoco podemos hacer mucho por él. Una simple disciplina ya lo aterriza emocionalmente y ya va y se echa tranquilo, ¿entendés? Si soy positivo de coronavirus y tengo mascota, ¿qué es lo que debo hacer? Bien, en ese caso, si pudieras tener alguien de confianza que se pueda hacer cargo de tu mascota, como para que esa mascota tenga un estilo de vida más saludable en cuanto a lo que es el gasto de energía y ese tipo de cosas, genial. Si eso no está dentro de tus posibilidades, estaría bueno que esa mascota que está en contacto con una persona que dio positivo, no esté en contacto con otras personas por lo que hablamos. En ese sentido, yo también tengo clientes que sé que han dado positivo y automáticamente hemos cancelado los paseos, por ejemplo, para brindarle la misma seguridad a todos, por igual. Y en ese caso, la mascota, bueno, nada, buscarle ahí la vuelta. Sí, y sí, en ese caso sí. Impecable. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Impecable. Nos vamos a ver la semana, la semana que viene vuelve la especialidad.